Es de noche. El silencio del espacio exterior parece absoluto, inquebrantable, como si en su vastedad se escondiera la más pura de las verdades. Allí, bajo esa máscara inmóvil, algo más antiguo que las estrellas se está gestando. Late en sincronía con lo que sucede en ti, aunque no lo veas. No se necesita entender para sentir que todo está conectado, que el universo y tú sois una misma corriente, un mismo sueño. Como una simbiosis involuntaria, lo que ocurre arriba resuena en cada fibra de tu ser, una melodía oculta que tan sólo los atentos oídos del alma pueden captar. Nada que hayas observado en el cielo nocturno es ajeno a lo que vibra en tu pecho. El cosmos es inmenso y, aunque parece indiferente, te observa. Sus estrellas, las que observas con asombro, no están ahí por casualidad. Se despliegan como espejos infinitos que te devuelven una imagen siempre incompleta de ti mismo. Cada destello es un susurro, un eco que nace y se apaga antes de llegar a tocar tus pensamientos conscientes. El principio que nos guía desde tiempos antiguos, aquel que dice, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, no es más que una pista, un vestigio de un conocimiento perdido. No se trata sólo de una correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, sino de un diálogo interminable, una conversación sutil entre lo que sucede en el universo y lo que ocurre en la oscura y vasta extensión de nuestra psique. ¿Es el universo, entonces, un reflejo? ¿O somos nosotros, atrapados en nuestra pequeña humanidad, los reflejos de algo más grande, algo que se expande en todas direcciones y que nunca llegamos a comprender del todo? No lo sabemos. Pero sabemos que esa pregunta permanece. Flota en cada instante, se refleja en cada mirada que echamos hacia el cielo, en cada estrella que observamos desaparecer. Somos el resultado de ese reflejo, pero también los arquitectos de nuestra interpretación. Caminar por las calles de una ciudad abarrotada o perderte en el desierto tiene el mismo peso simbólico. No importa si lo que observas es el caos de la multitud o el vacío de una llanura infinita. Ambos escenarios están llenos de espejos invisibles, y en cada uno de ellos lo que se refleja no es el entorno, sino tú mismo. Aquello que te irrita del mundo, lo que no puedes comprender en los otros, los ruidos que te perturban y el vacío que te consume, no son más que versiones distorsionadas de lo que yace latente dentro de ti. Las personas se cruzan en tu camino como sombras pasajeras, todas con historias que parecen distantes a la tuya, pero que, de alguna manera, rozan el borde de tu existencia. Si te atreves a mirar con detenimiento, podrías reconocer que lo que más te irrita de ellos no es su extrañeza, sino la resonancia con tus propios fantasmas. A menudo, lo que más te duele de los otros es lo que no has querido ver en ti mismo. El principio de correspondencia no es una ley arbitraria, es un sistema de señales. Los eventos que atraviesas, las personas que encuentras, incluso los pequeños detalles que parecen insignificantes, son piezas de un rompecabezas que el universo te ofrece constantemente. Cada uno de esos elementos está puesto ahí para que los reconozcas, para que veas en ellos la huella de tu propia alma. ¿Y qué sucede cuando el universo decide que es el momento de enviarte una señal imposible de ignorar? Algunos lo llaman sincronicidad. Es el momento en que las piezas encajan, en que los engranajes invisibles del cosmos giran para hacer que algo suceda, justo en el preciso instante en que lo necesitas. No es casualidad, aunque lo parezca. Es el reflejo de un mecanismo más complejo y profundo, una danza entre tu mente y las estrellas, entre tus pensamientos ocultos y los movimientos de los astros. La sincronicidad es ese extraño fenómeno en el que la vida externa se alinea con tu vida. Es el universo levantando un espejo y diciéndote, mira, esto es lo que necesitas ver. En estos momentos no hay lógica que pueda explicar el porqué de las cosas. Un libro que cae de una estantería en el preciso momento en que piensas en una relación conflictiva. Una conversación fortuita, que sin buscarlo, te ofrece una respuesta que llevabas días buscando en silencio. No hay explicación racional, pero el significado es innegable. El mundo se convierte en un escenario en el que los objetos más mundanos, los encuentros más casuales, se revisten de un simbolismo profundo. El universo, en su complejidad, no deja cabos sueltos. Todo es parte de una narrativa infinita que a menudo se nos escapa, porque somos demasiado ruidosos para oírla, demasiado apresurados para verla. Pero cuando las señales aparecen, nos invitan a detenernos, a prestar atención. En cada sincronicidad hay un mensaje esperando ser descifrado, una lección que tu inconsciente ya conoce, pero que necesita exteriorizar para que puedas entenderla. Lo externo y lo interno no son realidades separadas, sino dos caras de la misma moneda. Todo lo que te rodea es una proyección de lo que yace dentro de ti, y viceversa. Es un espejo que no puedes romper ni ignorar, porque siempre te mostrará lo que llevas en el fondo de tu ser, aunque no quieras verlo. Hay una historia contada en las sombras, un diálogo silencioso que sucede en el borde de la percepción. A veces, ese diálogo se manifiesta en lo que llamamos coincidencias significativas. Pero otras veces, es más sutil, más escondido. El viento que susurra entre los árboles no está allí sólo por casualidad. Es un mensajero que te invita a escuchar. El agua que fluye, el fuego que arde, la tierra bajo tus pies, todo te habla en un lenguaje que no siempre se comprende con la mente racional. Cuando observas el universo de esta manera, el mundo se convierte en una especie de maestro silencioso. No te dicta, no te impone, pero te ofrece pistas, símbolos, fragmentos de una verdad que sólo puede ser encontrada si estás dispuesto a mirar con otros ojos. Las estrellas en el cielo no están allí para guiar tus pasos, pero si observas con atención, podrías encontrar en su brillo los mismos ciclos y patrones que laten en tu pecho. El espejo del cosmos te devuelve lo que no puedes ver de ti mismo, pero también lo que estás destinado a ser. Y si te atreves a buscar en ese reflejo, podrías descubrir que, detrás de las sombras de tus miedos, se oculta el resplandor de tu propio potencial. La lectura de las señales del universo no es una ciencia exacta. No se trata de encontrar una fórmula para interpretar cada evento, cada sincronicidad. Es más bien un arte, una habilidad que se cultiva a través de la observación atenta y la disposición para aceptar lo que el universo te muestra, incluso cuando no entiendes por qué. Para comenzar, lleva un registro de esos momentos en los que la vida parece hablarte. No dejes que se deslicen entre los pliegues de tu memoria. Anótalos. Obsérvalos. Con el tiempo, notarás que hay patrones, que ciertos temas se repiten, que el universo tiene una manera muy particular de comunicarse contigo. Es un lenguaje de símbolos, de metáforas, de imágenes que sólo tu psique puede descifrar. Pero, sobre todo, presta atención a tus reacciones emocionales. Cada vez que una emoción fuerte te invade, ya sea de ira, alegría, miedo o fascinación, pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando a esta situación? Porque en esa emoción se esconde el reflejo de algo que necesita ser visto, algo que necesita ser sanado o liberado. En última instancia, las emociones son espejos de tus creencias y pensamientos más profundos, aquellos que permanecen escondidos debajo de la superficie consciente. Al final, lo que importa no es tanto encontrar una respuesta definitiva, sino aprender a moverte en la danza entre el universo y tu ser interno. El macrocosmos y el microcosmos no son entidades separadas, son partes de un mismo tejido. Somos las estrellas y las estrellas son nosotros. Somos el universo observándose a sí mismo a través de nuestros ojos. Cada día, cada momento, es una oportunidad para ver un nuevo reflejo, para descubrir un nuevo aspecto de lo que eres. El mundo no es simplemente algo que te sucede, es una proyección de lo que llevas dentro. Y cuanto más te atrevas a mirar en ese espejo cósmico, más comprenderás que no estás separado de lo que ves. Eres parte de ese mismo reflejo, una pieza en un inmenso rompecabezas que nunca deja de cambiar, de transformarse. Así que observa el universo con nuevos ojos. Mira el mundo a tu alrededor y pregúntate, ¿qué parte de mí está viendo esto? ¿Qué me está mostrando este momento, este día, esta experiencia? Porque al final, como es adentro, es afuera. Y el universo siempre estará ahí, listo para devolverte la mirada.